¡Sanque las pupilas! ¡Que te caldés! ¡Ay, que si no me desjodad! Pon un vaso de esos buenos, hermano. ¡Harko! ¡Cirao que te va a salir la vida láctea! ¡Pero Sagar! ¿Qué es eso? ¡Hazme se huele a tu hermano! ¡Que se dura a ti! ¡El cuarto de pinta! ¡Joder! ¡A primera! ¡A primera se va a ir a estar! ¡Ale, todo el mundo! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Como es, como es, como es! ¡Lo quiero en tres, dos, uno, díselo! ¿A dónde van con el canto angelical? ¿Quieres hacerlo conmigo el diamante y sí que es celestial? Hermano, siempre me vienes a rapear. Somos los iniciadores contra putos milenial. Se van a ir, se van a ir, todos, uno detrás de uno. Y el próximo porque no toca el jarco. Cojo a Benedet y también cojo al Nes. Y porque viene el Nal y yo follamos en el cuarto. ¡Loco, no sabéis destruir de tal manera que te escupo, de eso te quejas y era. Hermano, si eres un pelele, yo me voy con musta y nos quejamos de que no dices la R. ¡Ay! ¡Loco, es un normal! ¿Sabes lo que pasará? ¡No te cosques! ¡La bestia acaba de salir del bosque! ¡Dime dónde está el rabo del pecado, su antroque! ¡Hermano, no sabéis decirlo! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto vas a predicarlo! Esta batalla la gano con ojos cerrados, igual que los penaltis tirados de Andrea Julio. ¡Último! ¡Loco, dime! ¡Tío! Se saca un minuto entero, decimato encuadrado. El relleno se lo dejo para tu hermano. ¿Y por qué no toca en batalla si no lo dejo de sangrar? ¡Cambio! Pero cállate que tú en la batalla sobras, mira que viene el Bibi y con esto pone la soga. Loco, sois buenos y sé que queríais barrer, pero esto es porque aquí me habéis traído a la escoba. Se jodó en la jodida instrumental, no puedes hacer nada, flow, bestial. Loco, me dices a mí de que no me ves, ¿dónde está mi rival? Porque me voy con esto, te hago L, no puedes hacer nada porque yo te mato. Loco, eres un anorésico que va de técnico, pero no puedes hacer nada como en un bufe libre. ¡Ey! Y te jodo como tú quieras, como quieras y este ya te retumba. ¿Quieres hacerlo conmigo? Pero mira, tú eres como un rapero, por lo de R de rumba, por los aspiradores. Es que te jode la mano, pues mira, estoy en el gomode. ¿Quieres hacerlo conmigo? Y no puedes, my bro, porque después de mi batalla solo ves colores. Último. Quieres demasiado malo, solo eres un sobrevalorado. Un tío que va por el dinero y luego cuando se pone la cara se queda encantado. ¡Tiempo! Viri, tienes un minuto. Ah, ya, ya. Ojá el cual le va a más o menos. G, 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 G. Llamas Viri, lo quiero en 3, 2, 1, ¡tiempo! Mira que yo te mato, en este ya no puedes hacer nada. Tengo flow que es más que bestial. Loco, cambias tanto de familias y de personalidad que no me extrañaría que te fueras a mirar buen rap. Por ejemplo, que viene Is este mes. Oye, te digo que mi rap siempre se crece. Queríais hacerlo con dinero. Ya los raperos nos explican de dónde salen, pero no que desaparecen. ¿Eh? Habéis visto para la organización que queréis hacerlo siempre con todos. Mira, te lo explico porque esto es nuclear. Me miras con los ojos y eso. Acabas hundido en el mar porque son cristalinos. Mira, todo divino. Te ríes, vale, asesino. Te lo pongo como quiera. Te ríes, pero no se ríen cuando los nazis cogen a los campesinos. ¿Eh? Hago todo como quiera. Sabes que esto siempre es este mes. Si te exprimo como quiera, parguela. Yo soy vitamina. Soy IMT. Ay, yo. Y ya como viene todo lo que rompo. Quieres hacerlo conmigo, pero siempre en un rondo. Loco, tú eres de los que dicen de amiguismos. Y no dudaría que hoy me ganaras por tomo. Último. ¿Qué tal? Estás aquí la ronda. Vengo con esto y busco trayectoria. ¿Quieres una forma de ganarme el voto? Vale. Oye, Baltasar. ¡Puto moñas! Cambio. Ya, oigo. ¡Eh! 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 ¡Yao! No, 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 pasa nada. ¡Eh, Balta! ¡Yao, yao, yao! ¡Tiempo! Hermano, ven afuera, ahora te voy yo a cambiar. ¿Me puedes mirar? ¿Me puedes observar? Yo ahora mismo voy a vengar al Batasar, pero no con los puños te voy a follar o vengar. ¡Ay, jao! Hermano, sabes, eres un necio. A mi hip-hop nunca le he puesto precio. Habla con el coma, me ofrecieron un contrato y dije que mi hip-hop no está en el comercio. ¡Yeah! Hijo de puta, eso siempre se dice a la cara y cuando lo tengo que decir te lo digo. Me ofrecieron un contrato y preferí, amigos, a seguir porro y siguiendo todos los vinilos. ¡Ah! Hermano, escúchame una cosa, que la vida es maravillosa, pero que juntos con Hargoy cambian las cosas. Prefieres el dinero y a las rachetas de rosa. ¡Eh! ¡Ay, qué ha pasado! No lo sé, hermano, eres un peca. Como el Sache te gustan rachetas, pero están todas gordas con el culo de las tanquetas. ¡Únima! Las bromas no son gordas. La reacción, que es que me pulo a tu generación. Hermano, ¿qué sucede? Domina el 2000, no, domina el 99. ¡Tiempo! ¡Ruido! Sabrón, mis rachetas no son gordas. Dos minutos, cuatro por cuatro, empieza a vivir, ¿ok? Lo quiero ya. ¡Ah, chavales, cómo ves, malito arriba a todo el mundo, hostia! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eh! 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 ¡Flop! ¡Eh! ¡Eh! Hermano, que estamos facturando, ¿a dónde van estos crios de menor rango? De menor rango y este te arrasa, lo del dinero, te lo explico lo que pasa. A mí me tiran de din y tú consigues dos mil, te lo gastas en hierba, yo solo lo doy para casa. ¡Eh, hermano, que ya es tu momento, saca tu el pincel, ¿a dónde va el Rapunzel? Si tu cortel, hermano, escúchame, los dineros me los gasto, con toda mi familia y con la mujer en hotel. ¡Ay! Con la mujer en hotel, cosas claras, mientras te lo explico, mientras yo te miro a la cara. No me digas de cortel, que te lo explico, aquí está Don Quijote y aquí Sancho Pa... ¡Ah, no, para! ¡Eh, escucha! Con la mujer no me vale tu plan, estoy delgado, que sí que lo sé ya mi más. Hermano, tú no lo haces por dinero, es verdad, por el retraso que tiene el Instagram. ¡Ay, que tiene el Instagram! ¿Me lo dices tú, bro? En la jodida competición. Loco, si pierdo pasará algo seguro, unos me insultarán y otros harán una publicación. ¡Último! Una publicación ni te lo mereces. Iba a decir una frase, pero es verdad, es que no me apetece, pero recuerdos de mi crew, primo, somos los herejes. ¡Tiempo! ¡Ruido! Jueces, Lidl a mi derecha, Viri a mi izquierda, lo quiero en 3, 2, 1... Se lo lleva el Lidl, punto para Zaragoza Battles, 3 a 2. Pero Viri bien, ¿eh?